noticias de venezuela la vida era más segura ahí que en la calle lo que afirmaron esposas de presos de tocorón noticias actuales 24 7 noticias al instante la vida era más segura que en la calle así lo afirmó recientemente la esposa de uno de los presos de la prisión de tocorón ubicada en el estado aragua y que fue recientemente tomada por los organismos de seguridad controlados por el régimen de nicolás maduro la vida era más agradable y segura en la prisión que en la calle dijo a la agencia de noticias afp bajo condición de anonimato la mujer de un ex recluso ahora trasladado a otro centro penal las autoridades controladas por el régimen de nicolás maduro aseguraron el pasado sábado 23 de septiembre haber desmantelado el tren de aragua banda criminal nacida en venezuela que opera en varios países de américa latina tras tomar la prisión de tocorón aunque se desconoce el paradero de su principal líder tenemos el control total de este penal y hemos desmantelado totalmente al auto denominado es tren de aragua aseguró el ministro de interior y justicia almirante remigio ceballos más de 11 mil militares y policías ocuparon el pasado miércoles la cárcel de tocorón que funcionaba como un centro de operaciones de banda o de la banda uniformado con retro excavadoras a sus espaldas que demolían estructuras en un patio de la ahora desalojada prisión ceballos aseveró que 88 miembros del tren de aragua han sido capturados en la operación en la que fueron decomisadas armas de guerra con lanzacohetes o fusiles y granadas ceballos declaró al final de un recorrido organizado por el propio régimen de nicolás maduro para la prensa por las instalaciones pero dijeron que la operación fue exitosa pero lamentablemente fue todo lo contrario los principales líderes escaparon comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo